Es imposible que te quiero como yo Que a ti me te quiero como yo Como que te cante la suerte Es imposible Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo se toca en guitarra imposible Esta canción de Luis Fonsi y de Ozuna Como siempre de la forma más sencilla para que nos salga a todos y cada uno de nosotros Ya sabes que si aprendes esta canción gracias a este vídeo solamente un me gusta y que te suscribas ayuda muchísimo al canal Y ya comenzamos con este tutorial Bueno lo primero que tenemos que hacer es colocar una cejilla o capo traste en el traste número 4 de nuestra guitarra Y la primera parte de este tema que vamos a aprender sería la estrofa que sonaría de la siguiente forma Como has visto comenzamos con el acorde de la menor y hacemos lo siguiente Baja, sube, para, baja Lo mismo con re mayor Baja, sube, para, baja Ahora pasamos a sol mayor Con el que solamente hacemos baja, sube, para Re mayor Lo mismo Baja, sube, para Y mi menor Baja, sube, para, baja Quedaría de la siguiente forma La menor Re mayor Y ahora Sol Re Mi menor Y esto mismo se repite otra vez Ahora comenzamos con la parte del estribillo Que sonaría de la siguiente forma Es imposible que te quiera como yo Y nadie que te quiera como yo Baja, sube, para que te quede la suerte Es imposible que te quede como yo Y nadie que te quede como yo Para que es imposible perderte Como has visto comenzamos con el acorde de do mayor Que realmente es el único acorde que varía en cuanto a la estrofa Porque el resto son iguales Vamos a hacer el siguiente reage Baja, sube, para, baja, para Y repetimos Pasamos a re mayor y hacemos lo mismo Baja, sube, para, baja, para Y repite Ahora Sol mayor lo hacemos solamente una vez Re mayor una vez Y mi menor dos veces Y nos quedaría de la siguiente forma Do mayor Re Ahora Sol Re Mi menor Y esto lo vamos a hacer hasta que acabe la parte del estribillo Ahora comenzamos con la parte de Ozuna Que realmente usa los mismos acordes que el estribillo Puedes hacer el mismo rasgueo si quieres porque encaja Pero te voy a explicar otro para que haya un poco de variedad en la canción Que te voy a llevar a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdona pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir Como has visto comenzamos con do mayor Que sería el primer acorde Y vamos a hacer Baja, sube, para Y repite Lo mismo con re mayor Ahora en Sol mayor solo lo hacemos una vez Baja, sube, para Re mayor una vez Y mi menor dos veces Y de esta forma ya podrías tocar toda la canción Porque detrás de esta parte viene otra vez el estribillo Y toda la canción sigue esta dinámica Lo único que cambia es el principio de la canción La primera estrofa Que en vez de empezar en do mayor Empezamos en la menor El resto es muy sencillo Porque puedes utilizar el rasgueo del estribillo en toda la canción O el rasgueo de la parte de Ozuna O de la parte de Luis Fonsi También en toda la canción Y bueno, esto sería todo por hoy Como siempre digo Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Y sobre todo Espero que hayas aprendido la canción Ya sabes que si es así Solamente un me gusta Y que te suscribas Ayuda mucho al canal Ya nos vemos en la siguiente Que va a ser muy pronto Un beso Y hasta la próxima Música Música